Hay algo que necesitamos compartir con ustedes y es que no podemos estar ajeno a lo que está de conocimiento público y lo que se comenta por ahí en cuestiones de las noticias. Ayer salió una noticia en las redes sociales y en todos los portales noticiosos acerca de una problemática que va a joder la salud de todos los jovencitos. Y es el asunto de la usadera de vape en la escuela. Los maestros se están quejando porque dicen que se les salió de las manos a ellos, al Ministerio de Educación y a todo el mundazo la llevadera de vape de los muchachos para la escuela. La escuela ya sea primero, de cada 10, 8 lo lleva escondido del papá y los otros de los papás saben que usan vape, pero tampoco le reclaman de que lleven los vape a la escuela. Entonces, la escuela no es un lugar para llevar cosas que sean vicio, no es un lugar para dar mal ejemplo, no es un lugar, la escuela es simple y exclusivamente para usted estudiar. Porque la gente tiene el vape como que no es vicio, ellos tienen eso como que no es un vicio, como que eso es normal. Ese es un vicio y va en ascendencia tan fuerte ese vicio, que antes de cepillarse, yo he visto gente que ha acabado de levantar, lo primero que agarran son el celular y el vape. Bueno, una jalada de vape equivale a tú fumarte 20 cigarrillos. Imagínate tú. Imagínate. Entonces, yo quisiera, brevemente, yo quisiera hablar con nuestra audiencia y que nos digan qué opinan de este asunto, de que se les ha salido de las manos, primero a los padres, de controlar a los hijos que lleven el vape a la escuela, brevemente, y segundo, qué entienden ellos que se puede hacer ya que el problema está metido ahí. Yo veo a uno corrigiendo un vape, tirándole un vape atrás. No, vamos a ver, buenos días. Buenos días. Hola. Yo estaba comentando eso, esa problemática que hay ahora con los vape. Ajá. Yo sé que los profesores no pueden revisar a los estudiantes, porque, como se dice, por ahí, estaba comentando que no se puede porque eso es complicado. Pero yo pienso que eso viene de la educación de los padres. Exacto. Porque si, por ejemplo, mi hijo, me huele un poquito como eso, un olor llamativo de los vape. Sí. Lo revisto. No pueden estar llevándose a los amiguitos. No hay que la... No hay que la... No hay que la... Que no lo dije, que eso es llamativo, solo sale. No hay ni que revisarlo. Y mayormente, digo yo, no sé si están de acuerdo conmigo. Si el padre no está en la casa, si el padre no está en la casa, si el padre sí con mi madre soltera o algo, no tiene control de su hijo, puede que ocurra eso. More, pero yo recuerdo, oye, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela sí tenían derecho a revisar a los muchachos y a revisar a los muchachos y a requisarle, a requisarle todo. Gracias por tu llamada. A requisarle todo lo que le encontraba. Maestro, sí o no? Le revisaban la mochila a los muchachos y en la dirección dejaban todo lo que no era permitido. Claro, déjame decirte qué es lo que pasa con eso. Ya hoy en día los muchachos tienen una rebeldía y hay una generación tan estúpida, tan hijo de sus mayas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que le faltan el respeto al profesor, se le cuadran a la trompada, señores. Pero adivina quién le da la ala de eso, maestro. Los papás. Es los papás que le dan la ala. Entonces siempre yo he dicho la formación psicológica y de educación comienza en el hogar. Buenos días. Hello. Eso, ¿verdad? Habla, que el chivato no está aquí hoy. Hola, el gordi no está aquí. Estamos aquí, Soto, David, Capois y esta servidor. Amo todos. Bueno, esto que hay que hacer con los muchachos es que, para hacerlo por un menos, cuando le toca un vape. ¿Suspenderlo, dices tú? Suspenderlo por un niño. Pero entonces la casa solo hay que bajarle ese vape. Muchachos. Bueno, pero va a perder el año. Ahí a los papás solo tienen que atender a ese muchacho. Exacto. O sea, la cuestión es que no lo lleven a la escuela porque la escuela no es para fumar vape, la escuela es para estudiar. Claro, pues. Te digo algo. Yo no creo que suspenderlo sea una opción. Yo no creo que suspenderlo sea la solución porque es que él va a seguir metiendo su vape. Exacto. Y cuando le den permiso para volver a la escuela, va y lleva su vape otra vez. Soto, estamos hablando de la problemática de los muchachos, de los vape, la escuela, que la Asociación Dominicana de Profesores ADP dice que, lamentablemente, eso es algo que se le fue de las manos. Y también ahora el Ministerio de Educación, muchachones, ha prohibido a los maestros de que se contacten con los estudiantes por vía de cualquier red social y eso, que no interactúen por ahí. Para evitar otras cosas. Sí, sí. Pero entonces, estamos hablando de la problemática del vape. Sí, yo viví esa problemática de los vape con mis hijos, en serio. Te tocó, de verdad. Sí, de llevar los vape, pero me demostró que tener un hijo en un colegio donde hay respeto, donde desde la puerta para allá mandan el colegio, las cosas funcionan bien. También, el Ministerio de Educación, que se den de hablar de eso, que en la escuela hay que poner ley y el muchacho tiene que adaptarse a la ley de la escuela. Soto, pero que la ley está ahí. Lo que pasa es que cuando le llaman a los papás para darle la queja de que el muchacho llevó el vape, es lo mismo que dijo el maestro de él. Yo expreso el papá también. Es que lo que Soto dice, yo creo que la escuela es una institución. Claro. Y automáticamente tú entras, tú pasas de la calle para esa institución, tú tienes que adaptarte a la regla de institución. Voy aquí, voy con usted, maestro. Bueno, sí. Buenas. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente tema. Cuéntanos. Oye, la principal culpa la tienen en el ministerio. Al muchacho le han dado demasiado poder. Un maestro le habla un poquito elevado y ese maestro estudió de balde. Va en distrito, se queja y es un maestro cancelado. Y hasta lo sanciona. Hasta lo sancionan, antes existían lo que eran orientadores escolares. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro. Que no era el psicólogo, era un orientador. Orientador, sí. Era parte de eso. Es que le daba el mapa al muchacho en el colegio para no se perdiere. Oye, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. La educación, cuando comienza en el hogar, tiene que tener régimen de consecuencias. ¿De qué me explico? Exactamente. Regimen de consecuencias. Cuando el muchacho hace una vaina que no está bien, déle su pela. Claro. Rompale su boca, ¿sabes? Limítele lo que le gusta. Limítele lo que le gusta. Así que... Eso de que no, que al muchacho no se le puede dar pela. Porque los psicólogos, los psicólogos son los que han dañado esta vaina. La educación de los muchachos. ¿Sabes por qué? Porque a mí me dieron mucha pela cuando chiquito. Claro. Y si yo no soy un delincuente hoy, si no soy un fumador, ni no tengo vicio, si nunca he usado droga en esta vida, y nunca he estado preso, es porque a mí me dieron mucha pela cuando chiquito. Así que, padre, espérate, así que, padre, dejémonos de mojiganga, psicólogos del carajo, dejémonos de mojiganga, y vamos a tomar la real educación con régimen de consecuencias. Exacto. No necesariamente de los golpes, porque, ok. Hay que darle su golpe, Ari. No vuelves a entender esa ni vaina, pero no es que tú le vas a romper un brazo. No rompes un brazo, pero hay que darle su pela. Pero por ley se aprobó eso, que tú le puedas dar su chancletazo y su correazo a los muchachos. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Es un problema que tenemos. Buenos días. No problema. Buenas, Arituta. Hola, mi amor. Bienvenidos. ¿Qué pasa con la educación? Ahora mismo, los papás, para que pasen los muchachos, les dan una tabla. Sí. Bien. Le dan demasiada libertad. Los padres de hoy en día no quieren tener responsabilidades con sus hijos. Y por otra parte, a mí en la escuela me daban pela delante de todos los muchachos. Una vez me dieron una pela en segundo curso. Porque yo me quedaba afuera alquilando bicicleta. Pero si tú haces eso ahora, la misma escuela te denuncia y te dice que tú le estás creando un trauma psicológico a ese muchacho. Una autoridad de aquí también tiene su parte de culpa, porque ese tipo de cosas no deberían de permitirlo. Eso es verdad. Muchas gracias, mi amor. Tú sabes que yo trabajo en las escuelas. Sí. Y puedo... ¿Tú trabajas dando charlas? Dando charlas en las escuelas del cuidado bucal. Ok. ¿Qué pasa? Que a medida que el campo es más retirado, los niños son más educados. Tú vas a San José de la... Donde hay menos tecnología, ¿verdad? Donde hay menos tecnología. En los campos, los niños respetan al maestro como se debe de ser. O sea, yo en San José de las Matas, Santiago Rodríguez, aquí en Palos Quemados. Es que tú lo vives, Soto. Yo lo vivo, ¿no? Y tuve el respeto de esos niños. Entonces, ¿qué pasa? Los maestros y los padres deben de tener una sola voz. El maestro no puede decir una cosa y el padre otra. O sea, el maestro... Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Y cuando usted pase de ese lado de la escuela, lo que saben son ellos. Eso es verdad. A mí me hicieron tragar una sangre escrita una vez en una tabana que me dieron. Y que porque tú estás fumando tu cigarro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! De hecho, hay dos puntos. El primero. Sí. Es lo que pasa con la educación. Antes, el maestro era una autoridad. ¡Fuerte! El papá del niño le daba la potestad al maestro de que lo que él hiciera en el sesiento escolar, la dirección y el maestro lo corrigueran. Yo recuerdo que una vez, a mí me quitaron una goza de una dirección porque estaba prohibido ir con goza a la escuela. Sí. Y mi papá tuvo que ir a buscar la goza a la escuela. Y aprovechaban y le daban su charla al papá y lo advertían de ti. Exactamente. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, era otra conversación con papi y otra conversación con la correa porque si estaba prohibido, ¿por qué yo tenía que llevar la goza a la escuela? Sin embargo, ahora, de la escuela mandan a buscar al papá y lo primero que hace el papá es, ¡Ese maestro sí jode! ¡Le cogió con el muchacho mío! ¡Ese maestro sí jode! ¡Ese maestro sí jode! ¡Ese maestro sí jode! ¡Ellos no tienen hijos! Y nosotros amanecemos, estamos con un vape. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nosotros? Ah, ese otro punto. Si el papá debe que se levante vape con café y vape con pan. Y para la reunión del trabajo vape. Y en la medera vape. Y acostándose vape. Vape. Es que el vape. Ah, ya. Sí, tú sabes que en mi casa hay un récord. En mi casa hay un récord de nunca faltar al colegio. Los hijos míos. ¿Nunca faltar? No, la esposa mía no coge esa. Es para su colegio, que estén para su colegio. Que tengo fiebre. Para su colegio. Que te devuelvan de ella. Júrese allá. Buenos días, finalmente. Buenos días con esta llamada cerrada. Hola. Buenos días, buenos días. Gracias, adiós. Por fin. Por fin. Qué lindo que habla. Buenos días, bendiciones de este amor. Es feliz y bendecido viernes. Amén, amén. Igual para ti, Pochorro, bendiciones. Bueno, miren, el tema relacionado con el papá es algo muy inusual en esta sociedad. Porque el papá se ha adueñado totalmente de la juventud dominicana. Esa es verdad. La vergüenza, pena de que yo soy una mujer de 32 años, madre de una niña. Y gracias a mi hija yo cambié la mentalidad. Amén, empecé a fumar. Porque realmente, ¿cómo es posible que un niño de 13 o 12 años, 14, tenga un vape en la mano? Mi amor, yo lo he visto de 6 y de 8 con vape. Por Dios. Y en la madrugada. Sí. Y también los padres. Por ejemplo, yo como madre me doy mucha cuenta de lo que yo hablo, digo, hago las acciones que yo tomo porque sé que yo soy el reflejo de mi hija. ¿Tú te cuidas? Claro. Es que el primer ejemplo, y como decía el maestro, señores, finalmente, yo no sé si yo tengo un pensamiento bastante diferente a todo el mundo, que creo que lo tengo, y es que si todo el mundo entendiera la responsabilidad de ser papá, no te hubieran tirado muchachos a lo loco a la cara. Es que hay muchachos pariendo muchachos. Esa es la vaina. Esa es la vaina. No tanto eso, sino, señores, tener un hijo es una responsabilidad, primero, de usted, no solamente enseñarlo a caminar, enseñarlo a comer, enseñarlo, no, usted tiene que criar ese hijo, que usted lo tire en el lodo y no se enlode, y que usted lo tire en la mierda y no se enlode. Valores, valores, valores. Usted tiene que inculcarle valor a ese muchacho de saber de que cada lugar tiene su forma de vestir, tiene sus reglas, tiene su, ¿me entiende? Usted no puede a ese adolescente que ahora se creen hombres y mujeres, que tienen 17, 18 y le dan golpe a los papás, que a ese muchacho lo estén llamando la atención a cada rato por un jodido. Por eso es que la información tiene que llegar clara, porque cuando le dicen a esos padres tiene que dar el ejemplo, yo les enseño, mira, así es que se fuma, ellos están dando ejemplos de cómo es que se fuma, entonces le están enseñando a fumar a ellos. Así no, así no, gracias. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Gracias. 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 Gracias.